En este pequeño país conviven 14 nacionalidades y 18 grupos étnicos. Grupos humanos con diferentes maneras de pensar, de vivir, de entender el mundo que los rodea. Una explosión de color con un solo corazón. Observando este mapa podemos distinguir una provincia que se destaca. Santo Domingo de Los Áchilas. Santo Domingo es de Los Áchilas porque en este espacio habitamos 7 comunidades de la misma etnia. Comunidades que convivimos con gente de todas partes del país y del extranjero que han hecho de este lugar su nuevo y verdadero hogar. Porque por principio de vida Los Áchilas somos gente de paz, gente auténtica. Por eso, Zá significa verdadero y Chilá, grupo de personas, es decir, pueblo verdadero.